Bueno gente, antes de empezar el video, solamente quiero decirles que, si se quieren declarar frente a una woman, no lo hagan enfrente de un millón de personas, porque te podría pasar algo como esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.